Yo voy a utilizar más de dos minutos para, primero, agradecerle a todos los que están hoy participando de esta actividad, pero especialmente a María Teresa, que es la que propone la temática. Nosotros en el CURSA, esta semana, estamos trabajando, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, con la idea de difundir todas las actividades científicas que se realizan desde el CURSA. Entonces, desde el proyecto de investigación que dirige Teresa, sucesa propuesta, que por lo que veo con la cantidad de participantes que están, hay un interés en la temática, que suena bastante genuino por la diversidad de personas que estoy viendo, y que ya me pusieron por los pasillos de nosotros, que tenemos un problema que nos discutamos, con los que no pueden, desde la universidad, que la página de la universidad hoy y mañana no va a estar funcionando, entonces acceder al link particular de esta charla a algunos se les está complicando, por lo cual vamos a dar comienzo a la actividad, pero vamos a apagar nuestra computadora y nos vamos a mandar mensajes a las personas que nos están diciendo cómo me sumo a la actividad que se les está complicando. Pero, de principio, muchas gracias a todos por participar, les auguro una muy linda actividad, enriquecedora sobre todo, desde el lugar de los conocimientos que tiene Teresa, y por otras actividades que ya he participado en Coralis el año pasado, de Cere y demás, me gusta su mirada, así que los dejo en manos de Cere y del resto del equipo, que veo que también están los demás ahí para colaborar, así que tengan una linda experiencia. Va que, perdón, y la clase está grabada para aquellos que después no puedan por esto del enlace, que hoy es una situación especial. Lamento mucho. Bueno, Lu, te agradezco mucho la presentación y te agradezco mucho las palabras, sinceramente, así que, un lujo. Gracias. Yo me apago un ratito, así mando mensajes a los que están preguntando cómo comunicarse. Dale, dale, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, a algunos de ustedes les fui dando la bienvenida, a otros no, así que, bienvenidos, y desde ya les agradezco esta presencia o esta conexión en términos de estos tiempos posmodernos y de esta posibilidad también de poder dar una charla a partir de este canal de comunicación. Bueno, como dijo Lucrecia, esta es una actividad que surge del proyecto, el proyecto es un proyecto de investigación, integrado por Silvina Germán, son dos de los docentes integrantes del proyecto, y hay otros, dos docentes más, y también está integrado por graduados y alumnos. El proyecto de investigación, y viene a cuento también, recordar el título, viene a cuento de esta charla, recordar el título, el título del proyecto es Literatura Latinoamericana entre la Tradición y la Ruptura III. Como comprenderán, ese 3 significa que este es el tercer periodo en el que volvemos, con otras claves de lectura, con otros ejes y con otras preocupaciones, a interesarnos por lo mismo, que es las formas en las que la vanguardia del 20, entendidas como vanguardias históricas, han sido y siguen siendo reformuladas, revisitadas, deconstruidas, pero que han seguido justamente dando cuenta de un hecho ante cambios históricos, ante cambios sociales que desestabilizan ciertos valores que garantizaban al hombre una ubicación en la sociedad, y ahora el arte y la literatura responden a esas emergencias. Recorremos sucintamente la emergencia de la vanguardia del siglo XX, fue justamente un hecho ajeno, si se quiere, al orbe artístico, el hecho fue esta entrada vertiginosa al capitalismo que tuvieron las ciudades latinoamericanas, fines del siglo XIX ocurre eso, y ya fines del siglo XIX viene gestándose, no la ruptura, pero sí una renovación de la tradición, en términos de responder a una coyuntura conflictiva, problemática, porque ubicaba al artista en un mundo en el que la obra de arte o su obra escrita o su poesía debía, tenía otro valor, que era el valor mercantil. Esa fue una primera emergencia que pone justamente la literatura en esa terrible crisis, ¿no? Crisis, hablábamos de crisis. O sea, que hay un emergente de un cambio que va a incidir en la literatura. Así también hay un emergente de un cambio en lo que nosotros, en el proyecto, denominamos las literaturas de estas tres últimas décadas, y que, por lo visto, lo miro a Germán, con quien hemos estado recientemente, en unas jornadas de escenas de lectura y de escritura en la Universidad de Mar del Plata, que además se titularon escenas de lectura y de escritura en textos latinoamericanos contemporáneos. Y ahí aparece esa palabra, que también es una palabra eje de nuestros estudios, que es lo contemporáneo, ¿sí? En qué términos estas escrituras, que queremos, al menos de una manera veloz, pero que no deje de ser panorámica, presentar, estas escrituras están dando cuenta de otros tiempos, ¿sí? Que han hecho decir a cierta parte de la crítica, cierta parte de la teoría, que estamos ante una literatura fuera de sí. José Finna Ludmer dice que estamos ante la post-autonomía de la literatura, si bien suena bastante apocalíptica esa palabra, pero consideramos que hay cierta literatura, porque esta charla también intenta mostrar esto. Si estamos hablando de una literatura fuera de sí, si estamos hablando de una literatura que parece haber perdido la especificidad de lo literario, bueno, hay cierto emergente que va por ese lado, ¿sí? No todo, ¿sí? Lo que sí, vamos a ver que hay cierta característica transversal, como seguramente, de la que seguramente va a hablar Silvina dentro de un rato, que es la recurrencia a la autofiguración. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende un mundo ficcional en donde el rol protagónico de esa ficción es este sujeto de carne y hueso al que no tenemos otra que llamar autor, escritor, ¿sí? Y no tenemos otra que decir que es la causa eficiente de este objeto que nosotros estamos leyendo, se autoconstruye como un personaje. ¿Por qué decimos que está autofigurado? Porque inmediatamente ahora, como me detenga en Belatín, vamos a poder comprobar que hay elementos extraterrestres, textuales, elementos extraterrestres de ese sujeto de carne y hueso que se ficcionalizan. En una, un claro posicionamiento de autoficcionalización, de autofiguración. Estas escrituras llegan hasta tal punto a comunicarse con estrategias extra literarias, extra literarias me refiero a estrategias del mundo no verbal, que algunos críticos como Reinaldo Ladaga en Espectáculos de la Realidad, en un libro que es titulado Espectáculos de la Realidad, las define como escrituras, dos puntos, espectáculos de la realidad. Y pone como una característica esencial de estas escrituras, para decir eso, que son, que este juego que hacen con las artes generan una escritura que está asociada a cómo se construye la imagen en un espectáculo. En alguno de ellos, del que vamos a hablar inmediatamente, Mario Beratín, realmente, sí, realmente podemos observar estas características. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un mundo ficcional construido desde el fragmento. Esa es una característica no demasiado nueva, para los que conocen o han leído a Feliberto Hernández, que Feliberto Hernández instaura la estética del fragmento, del desdoblamiento, o sea, no es nuevo. Feliberto Hernández lo ubicamos justamente a su siglo. Pero sí es nuevo, comillas, o tiene el novedoso, el hecho de que ese fragmento va a constituirse en una estética en Beratín, y ese fragmento va a ser de estos textos un texto donde no exista solamente un texto, sino que haya que recurrir a la categoría de hipertexto, para poder llegar a la unidad del sentido del texto, y que en términos de cierta filosofía que en estos últimos años también está circulando, también es hipertexto está dando cuenta de otro concepto de cultura al que filósofos como Chul Han denominan hiperculturalidad. Pero eso sería otra historia. Pero también tenemos que tenerlo en cuenta, porque, como dice Bastín, toda literatura es un hecho de cultura, bueno, ¿cuál es esa cultura que está dando cuenta estos emergentes? Espectáculo de la realidad, entonces, por esta idea de ese discurso fragmentado que está asociado con el discurso social dominante, que también siempre está construido, o tiene una tendencia a ser construido como un espectáculo. Una escritura que, en Beratín, es casi un ready-made, en términos de que cada propuesta de Beratín, cada libro de Beratín, es una pieza única, que parece construirse y deconstruirse y terminar de construirse en su sentido, en esa puesta. Hechos que han dado a definir esta literatura latinoamericana contemporánea como una transliteratura. Y en la idea de lo trans está esta idea de una literatura mutante, una literatura que apela a la incesancia del sentido de la escritura, una literatura que, en términos de Barthes, es una literatura en la que ha muerto el autor y ha nacido, comillas, esto lo estoy diciendo metafóricamente, el lector. En términos de Barthes, Barthes dice, bueno, en un texto, la muerte del autor postula lo siguiente, bueno, el lenguaje es mutante, es incesante, y esa voz autoral puede o no puede estar. Lo que sí va a hacer que el texto exista es el lector quien es el que puede seguir encontrando esta transumancia de la escritura. Bueno, dicho esto, ya nombré a Mario Beratín, pero en esta parte de la charla, habiendo presentado algunos de los componentes que sostienen la charla, porque son los que sostienen además las hipótesis base del proyecto, voy a decir que nos vamos a detener en tres escritores. Uno, Mario Beratín, mexicano, aunque en realidad él nace en Perú, lo van a ver en algunas antologías, escritor peruano, mexicano, él dice que es mexicano, porque, bueno, construye todo su campo en México, nace en el 60, es un escritor absolutamente mediático, es un escritor polifacético en cuanto a su construcción de artista, es cineasta, es músico, es artista plástico, es fotógrafo, y es escritor. Luego Silvina se va a detener en un escritor que es guatemalteco, en realidad nace en Guatemala, pero seguramente va a dar cuenta Silvina, también es un escritor diaspórico, hoy por hoy vive en Berlín, estuvo en Nueva York, en Estados Unidos, bueno, ahí también Eduardo Halfon se lo trae, pero también para lo que es la crítica literaria, lo ubican como escritor guatemalteco. Y por último Germán de Esma va a anclar su charla en un corpus, en una propuesta de estos últimos tiempos, vaya si esa propuesta es una emergente de estos últimos tiempos, de estos últimos tiempos, quiero decir, del siglo XXI, entonces va a referirse y va a desarrollar la categoría poesía digital, que le dejo todo a él en el último tramo. Bien, vamos entonces a Mario Berlatín. Como les dije, la característica de Mario Berlatín es la autofiguración, pero la autofiguración en Mario Berlatín tiene una característica particular, y es esta. El escritor de carne y hueso, Mario Berlatín, tiene una deformación congénita, le falta el antebrazo derecho. Ese vacío que pertenece a su existencia, como ser en el mundo, más allá de ser o no escritor, ese vacío lo traslada a su estética, haciendo de su escritura una escritura construida desde los vacíos de sentido. ¿Cómo se dan esos vacíos en la escritura de Berlatín? Por el fragmento. Una parte es por el fragmento. Pero otro componente es por construir una escritura ideológica. ¿Qué quiero decir? Una escritura en la que no podemos, o en la que es difícil reconocer los nexos de sentido entre un fragmento y el otro. ¿Por qué es difícil reconocer esos nexos desertivos? Bueno, en los dos libros que voy a presentar, en uno, el fragmento tiene además una ubicación espacial. En uno de ellos, en el libro de la Almenzor, la historia está contada a partir de un núcleo de una, dos, tres oraciones, a veces una sola oración, que está separada por dos espacios con el fragmento siguiente. Así es todo el libro. Así que ya con solo un abordaje visual, desde lo visual, aunque no leamos el texto, ahí ya podemos observar esto. En otros casos, esa fragmentación está dada por una escritura proliferante, con mecanismos de fuga varios, como ocurre en los fantasmas del masaje. Entonces, hay una historia central que se fuga hacia otras historias que son intercaladas, pero que además abren otro relato en esa historia intercalada, como inmediatamente vamos a ver. Entonces, fragmento, el vacío, pero lo interesante de Mario Beratín, hay muchas cosas que son interesantes de Beratín, pero una que me parece maravillosa, y es que esa estética del vacío es una estética del vacío del cuerpo, una estética del cuerpo. Personajes que aparecen, él, autofigurado, que ya es un sujeto que tiene un miembro menos, hay un vacío en su cuerpo, pero además aparecen personajes enfermos, personajes locos, personajes ciegos, y personajes a los que le han aputado un miembro, ¿sí? Como ocurre en los fantasmas del masaje. Ese vacío lo lleva también a la estética de la escritura, porque hay una escritura que también está proponiendo ser en términos de un filósofo Jacques Luc Nancy, Luc Nancy está proponiendo una escritura que simbólicamente sea tocada por el sentido. Esto lo dice Luc Nancy, que ahora se me lo fue el nombre, creo que es Jacques, pero no se me fue, Luc Nancy en un texto titulado Corpus, ¿no? Entonces él dice la escritura corporiza un sentido, porque hay en la escritura algo que toca un espacio y lo llena. Bueno, es eso lo que hace Belatín con su escritura. Dije varias veces que hay un juego con el arte. ¿Cuál es ese juego con el arte en Belatín que también va a aparecer aunque de otra manera en smartphone? La inclusión de fotografías, ¿sí? O la inclusión de dibujos, como ocurre en un texto del 19 del 20, no me acuerdo exactamente, Bola Negra, que es un texto que él hace con un artista plástico, con un artista plástico y hacen una historieta, ¿sí? Liniers, el artista plástico, un artista plástico y hacen una historieta, entonces tenemos el texto y después viene la historieta. Bueno, o sea, hay un juego constante entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Ahora, que aparezca la fotografía tampoco es nuevo, ¿sí? No es nuevo para nada. La novela de la revolución, algún exponente de la novela de la revolución ya aparecía en la fotografía, ¿sí? En la novela de la dictadura aparece la fotografía. En Viamel Altid, chilena, que trabaja con, que está en el grupo de los editores que hablan de la dictadura aparece la fotografía. También en Lemeber, cronista, chileno, aparece la fotografía. Pero en esos casos capaz Lemeber está como ahí tratando de remontar vuelo en términos de lo fotográfico tradicional que aparecía en el siglo XX. Esa fotografía la relacionamos con el documento o con el testimonio, ¿sí? Entonces, hay una imagen que refiere, que referencia lo que se dice, lo que se ha dicho para dar testimonio visual, ¿sí? De esto que se dice. Acá en Valentín ocurre una cosa diferente. Porque la fotografía sí va a aparecer en otro orden, que es el mismo orden de esta falta de nexo, de sentido entre imagen, pie de fotografía y texto que acabamos de leer. Pero bueno, para no abundar en promesas e ir a los textos, voy a referirme brevemente a dos, como dije. Uno es este, no sé dónde está la verdad, Los fantasmas del masajista que hizo un texto del 2009 y otro y otro es este, Los libros del año mensual que es posterior, del 16, del 16. Perdón, porque si no lo voy a hacer bien. Los fantasmas del masajista, a ver, que básicamente ¿cuál es el relato? Es un gran paréntesis, a pesar del fragmento, a pesar del fragmento, hay una unidad de relato, hay una faula que podemos reconstruir. La reconstruimos, tal vez, no en una primera lectura, ¿sí? Porque, como dice uno de sus críticos, la certeza más contundente que tenemos cuando leemos a Belatín es una, haber leído. Y tiene que ver con otra certeza manifiesta manifestada por el propio escritor que dice cuando escribo la única certeza que tengo es haber escrito. De ahí, ¿no? Todo el juego de significados que tienen esos enunciados. ¿Con qué nos encontramos en los fantasmas del masajista? Con esto. Primero, una autofiguración de Mario Belatín porque la novela empieza diciendo hay un show protagónico que dice que ha viajado a San Pablo a una clínica especializada en dolencias producto de la falta de algún miembro. O sea, ya lo tenemos. Ah, ya somos un lector cómplice que sabe que primero sabe que yo es el escritor autofigurado y además que le falta un miembro. Bueno, hay una historia transversal que es las incumbencias que le suceden a él en esa clínica. Y hay otra que es la que va a establecer esas fugas que es el relato del masajista que es su terapeuta preferido. ¿Por qué aparece el relato del masajista? Porque él lo encuentra muy flaco, mucho más flaco que la última vez que estuvo con él y le pregunta las causas y el masajista le dice que se debe a la angustia que le produjo la muerte de su madre. Y ahí aparece ahí aparece la mayor carga de fragmentos inconexos. Él le cuenta el masajista le cuenta cómo murió su madre y le cuenta gran parte de su vida que gira en torno a una actividad artística que tenía la madre que era ser declamadora. llegó a ser famosa, a tener giras y empezó a declamar canciones de artistas conocidos. Entonces esto genera que se introduzcan esas canciones de esos artistas por cita directa o por alusión y ahí obviamente que en términos bastinianos también como inclusiona la polifonía porque aparecen las demás voces pero no aparece la de la madre. La de la madre no aparece de forma directa. Hasta aparece la voz de un animal la lora que el masajista le ha comprado a la madre porque este trabaja todo el día y la madre se había sentido sola entonces le compra la lora y como si fuera poco el texto vuelve a jugarse y vuelven a aparecer otros relatos de intercalado cuando el masajista le cuenta los sueños que tuvo. Hasta ahí más o menos lo que cuenta la historia. Pero lo interesante es que esa historia tiene un dosier de veintidós fotografías cada una con un pie de página y yo voy a mostrar a ver cuánto tengo unos siete minutitas más de lo específico yo solamente voy a mostrar algunas fotos para que ustedes puedan tal vez apreciar sé que esto es muy fugaz pero puedan apreciar la estrategia de Bellatín y el juego que hace con lo visual voy a mostrar esta no sé si la pueden ver esta de acá dice lugar vacío dejado por la pierna mutilada lugar vacío dejado por la pierna mutilada aparece una pierna mutilada en el relato que es la de una compañera de camilla pero tampoco dice lugar vacío dejado por la piedra mutilada de la compañera de camilla lugar vacío dejado por la tierra mutilada o sea el vacío se traslada a otra semiosis que es esta la de la imagen esta por ejemplo dice madre de mi terapeuta favorito madre de mi terapeuta favorito supuestamente es esta mujer que aparece en un primer plano que está indicando no sabemos está declamando en un espacio también muy híbrido todo es de una hibridez importante las fotos él en alguna entrevista dice que bueno que la sacó que la sacó él hay algunas en negro otras en color esta es fatal esta dice como ven que asesinó a su tata la abuela esperen porque si no veo joven que asesinó a su tata la abuela dentro de una canción popular aquí hace referencia al texto de una canción popular que el masajista introduce cuando habla de las aclamaciones de la madre ahora construye la imagen estandarizada de lo que puede ser un asesino y con esto termino con los pantalones masajistas es interesante que todas las fotos son fotos tomadas de la cotidianidad de seres concretos la única foto que es tomada del artificio es la del animal que aparece acá no es la única en color no es la única que está en color hay otras también que aparecen en color y además bueno habría que no sé mucho en la fotografía pero está tomada pareciera de un cuadro y tiene la cabeza o sea la testa está cortada al nivel de los ojos eso también es significativo y tiene un epídefe que dice Lora que Joao le regaló a su mamá para seguir charlando no quiero dejar de decir dos palabras sobre el otro texto que es del 16 los libros de la dimensión en los libros de la dimensión también tenemos fotos que están distorsionadas cuyas imágenes están distorsionadas han suplido todo un mecanismo de descomposición lo que se distorsiona ahora vamos a ver es no los contornos de la figura sino la figura la unidad de la figura es muy interesante en este texto la clave que él da cuál es cuál es el relato hay un escritor agrimensor que en este juego de construcción constante que ingresa Belatín no es o sea hay un enunciador que dice que hay un hacerse del texto que inmediatamente se deshace por efecto de la voz narrativa el texto comienza así él el agrimensor escritor quiso publicar sus libros y dejarlos acomodados uno al lado del otro por eso fue hacia un carpintero para que hiciera los estados así los presenta a este agrimensor escritor pero fragmento seguido dice que en realidad no era un agrimensor que no era un artista que tampoco era un agrimensor sino que era un escritor y el padre era un agrimensor pero que tampoco era un agrimensor sino que se dedicaba a unos negocios que nunca se superan el padre tiene una particularidad para este hijo y es que lo duerme leyendo cuentos de Kafka ahí también una clave de lectura Kafka sobrevuela belatín la madre de este escritor un día se cansa y se va con un forastero que llegó al poblado y porque necesitaba un agrimensor vio la casa del padre del hijo escritor agrimensor y ahí llegó a la casa y se termina yendo con la mamá del agrimensor lo cierto es que que escribió esta persona que solamente se vio salir durante su escolaridad luego cuando muere el padre para cobrar la jubilación la pensión del padre y se lo ve salir para ir a la imprenta que pudo haber escrito entonces se genera según la voz del lavador un misterio alrededor de este escritor agrimensor a tal punto que llegan a interesarse los notables del pueblo y piden una entrevista con él se la concede va a la casa una noche van a la casa nadie sabe lo que sucede lo único es que vieron salir a la hora muy contrariados a los notables de la casa de la educación el narrador en una frase dice todo el pueblo olvidó olvidó el caso y él retoma y dice pero como a mí me interesa esto y sé que ustedes también voy a relatarles lo que sucedió esa noche dos puntos y ahí aparecen 104 fragmentos que supuestamente son los borradores de los libros del elementor que son los que él evidentemente quería acomodar en esa repisa los fragmentos son por demás desopilantes Belatín ahí hace uso y abuso de su autorreferencia aparecen frases de otros libros aparecen enunciados que reconocemos que reconocemos de la metamorfosis del castillo de Kafka y aparece una última un último enunciado que dice este es el libro que todo escritor hubiera querido escribir fin de los libros de la profesora bien hay una ahí hay toda una propuesta de lo que significa escribir en estos momentos de lo que significa la escritura la construcción la autofiguración del escritor y demás no voy a abundar porque quiero tener aunque sea dos minutitos para mostrarles cómo aparecen acá las fotografías estas fotografías como les dije que tienen una imagen muy difusa y que además curiosamente o no tanto están enmarcadas en un supuesto marco que tiene barras que tiene un fondo de barras bueno fijémonos en esta dice agrimensor padre luego de leer por tercera vez a Kafka no sé si pueden apreciar ahí la figura agrimensor padre luego de leer por tercera vez a Kafka fíjense además que acá también en Belatín existe algo que también la crítica está recopilando de cierta escritura y analizando que es el concepto de lo pos-humano bueno estas figuras tienen bastante que ver con eso acá ya muestran las figuras señales del descontento de la mujer al lado de la dimensión señales del descontento de la mujer al lado del dimensión fijémonos además cómo aparece la figura humana además de estar distorsionada los dibujos los hace una amiga búlgara fíjense doy este dato los hace estos este trabajo si con la imagen lo hace una amiga creo que es búlgara creo ahora me acuerdo ciertamente la nacionalidad que es fotógrafa que se dedica a fotografiar porque le interesa el cuerpo en su tránsito al más allá se interesa se dedica a fotografiar cuerpos en la módroma que es esta y las ilustraciones son de su escurca creo que es estas son las imágenes del libro del aire invenensor que como verán introducen lo inconexo y además dan cuenta de una escritura rizomática bien 44 me extendí perdón sí bueno gracias bueno en realidad solo que lo que iba a hacer en esta pequeña charla es compartir con ustedes un poco pensar en voz alta algunas ideas sobre parte de la obra de Eduardo que es un escritor joven de 1971 que como ya adelantó Teresa es un escritor guatemalteco de origen polaco de libanés que se va de Guatemala muy chico a los 6 años por la crisis institucional del país se va con su familia de Estados Unidos de forma así él es ingeniero él siempre dice que a la literatura llega tarde porque una vez que se recibe de ingeniero vuelve a Guatemala que lo tiene en 1993 ya ha recibido de ingeniero y ahí un poco sintiéndose extranjero en su lugar de origen ¿no? esta extranjería que él dice que mantiene un poco permanente ¿no? siempre estuvo lejos de Guatemala incluso cuando vivía ahí dice ¿no? porque era el único judío o uno de los pocos judíos en un mundo cristiano un poco perdido quiere estudiar filosofía ahí la carrera de filosofía de letras ahí se encuentra con la literatura ahí empieza a ser muy lector y después llegar a la escritura bueno después vuelve como decía también su situación biográfica es un poco nómada ¿no? vuelve a Estados Unidos pasa por Francia ¿no? y vive en Berlín y aproximación a su obra se centra en la lectura de dos de sus libros el primero es El boxeador polaco que se publica inicialmente en el 2008 y que luego se verita en el 21 con inclusión de otro de sus libros que se llama La pirueta que originalmente surgen en el 2010 y el segundo libro sobre el que quiero hablar un poco hoy es Biblioteca Bizarra que salió en el 2018 los dos libros o podemos pensar tres libros forman parte de un proyecto de escritura al que el autor llama una novela en marcha ¿no? él dice que considera que siempre está como sirviendo el mismo libro pero en partes un libro que con cada nueva edición con cada nueva traducción él va recortando dice va agregando páginas párrafos va repitiendo personajes muda textos de uno a otro título en un juego que primera apreciación cancela la idea del libro cerrado y construye una materialidad inédita pensando en el libro como algo mutable cambiante ¿no? naturalmente esto también entraña una nueva concepción de lectura que paralelamente a las modificaciones y los saltos de las obras tiene que resignificarse también ¿no? ahora podemos pensar ¿qué ocurre entonces con una literatura cuyos textos se mueven y se modifican y que es producto de una escritura limitada de proceso constante? creo arreglando conjeturas que se vuelve una literatura improbable en el sentido de que es una literatura que no está cerrada aunque momentáneamente se ofrezca así que nunca dice todo aunque momentáneamente diga algo y que termina siempre para empezar otra vez citando el prefacio del boxeador polaco así el escritor dice la literatura solo es literatura si la dejamos morir esta es la premisa o una de las premisas que me gustaría hoy en la que me gustaría detenerme hoy para pensarla juntos y que explota usando un eufemismo sobre todo en dos textos o sea están todos pero sobre todo en dos me parece que se palpa mejor para usar otro eufemismo que es en lejano que forma parte del boxeador polaco y en los desechables que aparece en biblioteca bizarra lo que me interesa ver ahí es cómo esa literatura se cuestiona a sí misma se niega y en esa negación se funda es decir que construye como una paradosa pero antes y resumidamente bueno qué leemos en estas dos obras en la versión llamémosle ampliada del boxeador polaco que era el 21 se reúnen nueve relatos que pueden leerse por separado aunque también se pueden leer en conjunto es decir casi como una novela qué permitiría esta última posibilidad bueno en primer lugar la recurrencia en todos del mismo narrador ese narrador que se anticipó Teresa en la introducción de esta charla es un Eduardo Halfon muy parecido al Eduardo Halfon de Carly Hueso ¿no? ¿por qué? porque es escritor profesor judío guatemalteco de origen polaco libanés y que tiene un abuelo sobreviviente de los locados este dato lo menciono ahora porque después se repite el suor ese parecido al que es posible cifrar en los territorios de lo autoficcional ¿no? es decir en ese ambiguo discurso que se alimenta indistintamente de lo real y de lo imaginado que lo mezcla y que tomando un poco de allí y un poco de acá hace coincidir el nombre del autor con el del narrador y con el del personaje esto uno puede pensar que es una estrategia literaria para desacomodar al lector es como si le dijera esto es ficción pero mirá hay muchas coincidencias con elementos extra textuales que están por fuera de la letra ese lector sabe que está leyendo literatura pero la ambigüedad creada por la propia textura por el propio discurso ese pacto ambiguo a medio camino entre el pacto autográfico y el pacto ficcional perdón lo confunde entonces podríamos pensar que el truco se realiza o sea la ficción construye el olvido de la ficción ocurrida esa paradoja el half point real es y no es el half point imaginado al mismo tiempo pero bueno que otros elementos permiten leer estos relatos como decíamos con cierta continuidad o enlazados bueno varias recurrencias más hay personajes que salen de unos textos y saltan a otros hay anécdotas que ocurren en unos y se mencionan o se retoman en otros hay referencia a la propia escritura de un relato anticipado en un anterior de Cervantino esto y hay temáticas insistentes el judaísmo Guatemala la literatura la música aparece mucho entre otros pero también además de esta presencia fuerte de este narrador autofisional aparece una figura recurrente que es la de su abuelo polaco que como dijimos es sobreviviente de los campos de concentración y que aparece en todos los relatos bueno en todos menos en uno pero aparece en todos en alguna mención y de la mano de este personaje la repetición de otro que es el boxeador polaco que le da título al libro y al cuento homólico este cuento se centra en la charla del narrador que es Alfon escritor con su abuelo judío quien le narra por primera vez cómo logró subir a los campos de concentración gracias al encuentro casual con un boxeador polaco la historia que narra brevemente es más o menos esta la noche anterior a su juicio el abuelo está encerrado en un calabozo del bloque 11 que es donde se alojan a condenados a muerte y se encuentra con este boxeador polaco allí entrando en una conversación y el boxeador lo instruye de alguna manera a su abuelo para que para que al día siguiente que es el día de juicio sepa qué decir y qué callar para salvar su vida efectivamente al decidente el abuelo va al juicio y sigue las recomendaciones del boxeador polaco y así logra que no lo maten coincidencias nuevamente ¿no? autofiguraciones porque el abuelo de Halford en real también confiesa el escritor de su entrevista le contó la misma historia y de hecho pasó por la misma entonces una vez más memoria y ficción se entrecruzan y se digan para crear sentido ahora podemos preguntarnos ¿puede la literatura extender su dimenite y no solo referirse a lo real sino volverlo parte de sí misma? ¿cómo trazar entonces las fronteras de la literatura? ¿puede la realidad volverse literatura? ¿puede la literatura penetrar en la realidad? bueno preguntas difíciles ¿no? de responder en el discurso hay un texto en el que cierra el boxeo polaco que se llama el discurso de Poga hay una tentadora respuesta a mi juicio y lo voy a citar por eso dice así la literatura no es más que un buen truco que crea la ilusión de que la realidad es una o tal vez la literatura necesita construir una realidad destruyendo otra es decir destruyéndose a sí misma y luego construyéndose de nuevo a partir de sus propios fondos entonces podemos pensar la idea de una literatura que es inseparable de la realidad que la inventa que la destruye al mismo tiempo una literatura que se niega a sí misma y que paradójicamente al negarse o en esa negación se reafirma pero además en el mismo gesto se cuestiona el propio estatuto de lo real dado que este puede ser fundado por la ficción y confundirse con esto ¿no? si pasamos ahora a las páginas de de biblioteca bizarra nos vamos a encontrar también con un Eduardo Jalfon narrador y personaje que es muy parecido para seguir con el juego ¿no? eufemismo con el Eduardo Jalfon real ¿no? en biblioteca bizarra aparecen ciertos relatos que están a medio camino podríamos pensar entre el cuento y la crónica y que antes de formar parte de este libro se publicaron en diarios revistas inclusive en otros son de carácter muy visible ¿no? pero su escritura resulta a veces fragmentaria y por ahí esto es lo que les da cierto voy a decir con lo que le digo aire de familia ¿no? cierto parentesco comienza con el libro comienza con un texto cuyo título es el mismo que del libro que está bizarro y que tiene un raro catálogo de bibliotecas ajenas de ahí lo bizarro no en el sentido que lo tenemos nosotros sino como extraño ¿no? ajenas porque son bibliotecas de familiares de amigos del narrador tal como de que siempre hablamos en lo que esa revisión libresca le permite al narrador o esa excusa para reflexionar sobre la literatura y en el que aparecen citas literarias y referencias que podríamos decir asumen muchas veces un tono confesional ¿no? en el que el recuerdo y esta palabra hasta la podríamos sobrezar aparece muchas veces cifra un poco la textura el abuelo polaco vuelve a aparecer en estas páginas entonces también podemos volver a pensar que lo real regresa entonces a jugar con la ficción y que la memoria vuelve a prestar su materialidad para la invención no sé dice ahí el narrador si la literatura debe ser algo más que literatura el abuelo polaco también reaparece en un otro texto en San Nazaro y el texto es acompañado por una foto del joven andando en bicicleta esta misma foto que es una foto real es la que aparece como portada en el boxeador polaco es decir vamos viendo como se van sumando como tintes a esta construcción que al principio hablaba de un texto único movible que está como siempre en marcha otros textos del libro abordan la situación social de Guatemala a partir de negocios personales lo que implica ser escritor en Guatemala también va a hablar de la traducción en paralelo con lo que fue para él la paternidad una vez más vuelven elementos que uno puede pensar son de la fuera del texto a friccionalizarse dentro y a jugar con la fricción y también digamos las las cavilaciones van a fijarse después en lo que el narrador llama las narrativas de la infancia para expresar la crueldad del desarraigo cuando podemos decir que el halfon real y el ficticio se tuvieron que ir los dos de Guatemala como decimos desde muy chicos y para exhibir la poca fiabilidad de la memoria cuando intenta apresar el acontecimiento pero la mucha eficacia cuando decide ahondar en los sentidos que esos acontecimientos tienen cuando se convierte en literatura ¿no? ahí va a decir el escritor que no escribe o que no se escribe desde la memoria sino no se escribe su memoria sino solamente a partir de eso ¿sí? hago un paréntesis en muchas notas o en revistas cuando le preguntan qué le interesa de eso de lo propio del autográfico dice que a él solamente le interesa lo que tiene la historia lo que tiene el sentido porque si no se quedaría en la anécdota en verano ¿no? pero bueno una vez más es la literatura la que ordena un poco la que da sentido la que une esos recuerdos la que sin dejar literatura va construyendo estas figuraciones auto-excepcionales y para retomar lo dicho al inicio de estas aproximaciones de esta charla sobre Scalfon y volver a conjeturar uno podría entonces yo podría volver a preguntarme preguntarme acá en voz alta bueno ¿puede la literatura entonces tocar la realidad? ¿puede rasgarla y quebrarse a sí misma? y sumo ahora ¿no? cuál es la novedosa forma que asuma este escritor para plantear metalisticamente esto ¿no? a mí me pareció interesante leer en diálogo dos de sus textos que son los que nombré al inicio que es Lejano que pertenece al guisador polaco y un de dichables que pertenece a la biblioteca bizarra para por ahí pensar un poco esto ¿no? ambos creo que de manera más o menos velada cuestionan la propia literatura desde su interior en el primero Lejano un hallazgo profesor o sea lo ficcional ¿no? va relatando las circunstancias del dictado de un curso de literatura en la universidad y ahí bueno aparece es muy interesante para profesores y alumnos leer este paréntesis de este texto ¿no? apatía incomprensión estrategias didácticas fallidas pedantería intelectual pasión lectura bueno todo eso se conjuga en la enseñanza y el aprendizaje de grandes cuentistas que era la temática de ese curso entre los figuras Paul Joyce entre otros ¿no? dentro de todo el alumnado un solo alumno se destaca que es el más humilde es el que escribe poesía es un alumno que está becado un solo alumno parece que es el capaz de penetrar en los digamos en los intersticios del significado del gusto literario y uno solo es el que advierte que el sentido detrás del texto es análogo y esta figura me gustó mucho y aparecen en el relato a las constelaciones detrás de las estrellas cuando repentinamente este alumno deja el curso un jalfo es preocupado lo busca y lo que encuentra es bastante desolador ¿no? porque bueno el chico dejó sus estudios pero obligado digamos porque su padre muere y él tiene que ayudar a su familia ¿no? entonces bueno podemos pasar esto ¿no? en un lugar pobre la necesidad real pasaba por otro lado ¿no? el profesor este jalfo un profesor lo comprende todo y ahí dice lo voy a citar mirando mirando el polvo y las chozas pensé en todos estos cuentos que enclaustrados en un mundo más perfecto leíamos analizábamos y comentábamos como si en realidad fuese importante leerlos y analizarlos y comentarlos ya no quise seguir pensando el escritor el escritor el profesor lo entiende todo frente a la realidad frente a bueno consigencias a veces duras de esa realidad ¿cuál es el valor de la literatura? parece preguntarse ahí el profesor ¿no? el cuento bueno es la propia literatura esto es lo curioso la que se lo pregunta en el otro relato en los desechables biblioteca bizarra un halforn ahora en su oficio de escritor nuevamente autoficcional relato una inédita charla que dio en una biblioteca pública de Bogotá lo inédito no es el evento en sí mismo una presentación porque bueno las charlas son comunes a los compromisos de los escritores sino las características del público al que le da la charla que es un grupo de indigentes habitantes de la calle con problemas de adicción a los que se les llama desechables porque dicen ahí en el texto ya no sirven para nada la estructura de este relato es curiosa porque luego de explicar este contexto el narrador se desdibuja y desee la palabra de los escritores locutores acá la historia sería para que corresponde un párrafo tiene un espacio en blanco se se ve visualmente y una pregunta y cada pregunta bueno tiene el pinto de una dada no es muy fuerte voy a citar algunas para que se entienda esto ¿qué cosa podría decirme usted hoy como escritor para ayudarme? si usted no tuviera comida ni dinero ni casa ¿se iría escribiendo? ¿cuál diría usted que es su infierno? ¿cree usted que se puede escribir honestamente de la muerte de un hombre si nunca se ha visto a un hombre morir? y usted como escritor ¿qué consejo le daría un drogadito? estas son algunas de las preguntas lo curioso también es que el narrador ofrece transcribe estas preguntas pero no las respuestas no figura ahí lo que él le responde ¿no? ese silencio bueno promueven el lector o puede promover por lo menos dos sospechas ¿no? el handphone real y el handphone el escritor no quiere mostrar esas respuestas en realidad no las quiere en el párrafo final de este relato aparece a pleno otra vez la voz del escritor del narrador perdón para contar la historia de la foto que se anexa y en la que se retrata la encuesta y ahí dice si ya estábamos dice que estaban ubicados y listos para sonreír para la foto cuando aparece de repente un silencio y él dice un silencio desabrido después de tantas palabras como si las palabras fuesen aire y el mundo un globo flácido y el gitano bueno una vez más y para ir cerrando ¿no? podemos pensar que desde la propia discursividad literaria por un narrador que confunde que mezcla lo real y lo ficcional es decir con un pie adentro de la ficción y otro afuera surge una interpelación acerca de la si se quiere la utilidad de la literatura acerca de su significación en el plano social también en el plano personal acerca de lo que dice de lo que caza ¿no? acerca también un poco de su individuo entonces volvemos a pensar ¿puede la literatura tocar la realidad? ¿su propósito o su valor será ese? bueno conjeturas los textos de Halfon podrían esforzar alguna respuesta ¿no? la literatura debe rasgarse a sí misma negarse cuestionarse y para tomar sus palabras dejarse morir la literatura entonces comete un acto autodestructivo señala que ya no es lo importante los textos de Halfon ¿no? un poco de estos dos que yo les traje hoy acá es como si dijera ¿quién tiene tiempo para leer y analizar un cuento cuando tiene hambre y tiene que trabajar? ¿qué puede hacer la literatura para ayudar a un grupo de indigentes y drogadictos que están desamparados socialmente? escribir comer trabajar leer salir del infierno inventarlo bueno son lo mismo una vez más estas disputas entre literatura y vida ¿no? las preguntas que surgen desde el interior de la literatura de algún modo la doblegan pero creo yo ese carácter crítico es el mismo que permite su retorno que es contar historias en las que se señale lo verdaderamente importante a pesar o podemos pensar gracias a su propio desgarramiento ¿no? entonces para cerrar esto nada más ¿no? que por ahí la sinceridad de la literatura de Halfon de algún modo resulta paradojada porque al restarse valor frente a los asuntos del mundo al menos en alguno de sus textos esto se convierte justamente en una herramienta útil para sopesarla ¿no? entonces es como si dijéramos bueno o pensáramos por los interticios de estas rasgaduras que de algún modo deja un poco pasar la luz ¿no? bueno eso nada más gracias bueno gracias Silvina bueno y en última en el último tramo Germán 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 quiero decirte que me dijeron desde el curso que hasta las 6 va a estar la conexión así que bueno no hay problema yo de todas maneras intentaré ser breve ¿no? sobre todo pensando si es que se puede dar un tipo de intercambio si alguien interese a una cosa preguntarle algo a ustedes voy a tratar de no extenderme yo trabajo con poesía digital o sea mi idea sería en principio presentar el objeto que tiene su no sé si me escuchan bien ¿me escuchan bien? sí yo te escucho bien no sé bueno digo es un objeto particular que tiene ciertas características que presentan cierto desafío metodológico ahora voy a profundizar un poco que tiene que ver con bueno con ese desdoblamiento del título de este encuentro ¿no? la narrativa impresa latinoamericana pero también su poesía digital a mí me parece que es un objeto que entra en constelación con esas narrativas pero que al mismo tiempo requiere ser pensado desde cierto grado de especificidad en el sentido que son objetos inespecíficos ahora profundizo sobre eso es decir la poesía digital no es la poesía digitalizada es un tipo de experimento en la línea de las vanguardias históricas que intenta explotar las capacidades técnicas de la propia época entonces en un momento asignado por la programación digital una serie de artistas programadores que casi ni siquiera se constituyen como escritores producen un tipo de poesía programada desde el centro de la lógica electrónica para ser consumida en los propios dispositivos de pantalla es decir en la computadora en el celular ocasionalmente en pantallas instaladas en museos y que comparten una serie de características yo si tenemos tiempo por ahí podemos buscar algunos de estos experimentos y mirarlos son evidentemente visuales lo que pasa es que así como es deficitario hacer una reseña de este tipo de objetos también es deficitario compartir pantalla y hacer esa exploración requiere de un tránsito personalizado personal cada recorrido es único en algún sentido son obras en principio hipervinculares es decir que explotan en el hipervínculo uno hace un recorrido a partir de ventanas que se van abriendo a veces a partir de la propia interacción y a veces de manera aleatoria a veces uno tiene el control de ese recorrido y a veces no son obras multimedia es decir que incorporan el componente verbal en el mismo nivel de significación para la construcción del sentido lo visual lo sonoro lo tipográfico la tipografía es dice Gonzalo Aguilar es el significante del significante no en este tipo de obras sino en el arte concreto uno de los antecedentes más importantes es el concretismo de mitad del siglo XX su condición programada obviamente es un dato importante esto que yo decía muchas veces no se trata de escritores en un sentido clásico sino de escritores programadores donde lo que hacen es escribir un programa informático que produce automatizadamente el resultado poético son poesías que se producen solas a partir de un archivo textual preexistente que viene por ese objeto con características residuales que es internet internet es un banco textual amplísimo quizá como nunca antes entonces los artistas lo que hacen es componer programas que buscan aleatoriamente determinados fragmentos de páginas que están olvidadas y las recomponen y a partir de ahí sale entonces un poema a veces un poema a veces un proyecto que es muy difícil de leer son obras que explotan esa postulación futurista del rumor del rumor entendido en el sentido italiano del ruido son ruinistas explotan el glitch que es toda una rama del arte el arte que se produce a partir del error y yo decía repite una serie de características que las hace bien formalistas son expresiones bien formalistas hasta el punto de que si bien hay un concepto muchas veces atrás y si bien hay algo que podríamos pensar desde el orden de lo temático lo que sobresale es la forma de estos experimentos repiten la abstracción por lo general la reificación del signo esto de que la forma la propia composición morfológica de las palabras es fundamental para pensar el sentido de un poema en un sentido amplio repiten esta condición reproductiva la fragmentación la fluidez que son elementos del propio medio entonces yo digo podría pensarse también una tradición del arte de los medios también de mitad del siglo XX en Argentina en los términos de una literatura de los medios es una literatura que desde el punto de vista formal tematiza una serie de características que tiene que ver con nuestros propios itinerarios cotidianos en términos de lectores usuarios y las pone en evidencia en un primer plano siguiendo un poco la idea primigenia de Sklowski de extrañar la mirada y de hacernos ver eso tan presente que tenemos no podemos mirar entonces en ese sentido toda una línea crítica y teórica piensa este tipo de experimentos como disruptivos como críticos del propio sistema en el cual están escritos en términos de justamente eso de que nos permite ver de qué está hecho ese aparato aparentemente invisible que en realidad es un aparato invisibilizado programado para que no se vea y entonces uno pueda en tanto lector usuario adquirir cierta conciencia de procesos que son evidentemente políticos yo decía ahí en la ponencia de Mar del Plata vimos hace dos días así que estamos frescos con eso y que a mí me interesa pensar que tiene mucho que ver con pensar la poesía digital en este contexto en el contexto de esa narrativa impresa es decir dónde se ubicaría este tipo de experimentos en novelas que siguen produciendo el gesto de la impresión que siguen produciendo el gesto de la escritura aunque tienen sus particularidades que entran en el vínculo con esto y yo en realidad eso es lo que más me interesaría pensar digo son cabría entonces trazar una periodización histórica en principio las vanguardias del principio del siglo XX en términos de una literatura que está mirando el arte visual de ese momento sobre todo el futurismo sobre todo el constructivismo yo decía la década del 60 y fines de los 50 en realidad donde entra el pop y el concretismo el arte concreto que tiene una tradición muy fuerte en Brasil pero también en Argentina y yo pondría en ese momento histórico que es fines de la década del 50 la primera poesía computacional que tiene sus vínculos con el concretismo es decir la primera poesía generada por máquinas y que trabaja sobre esta idea de la apropiación y de la derivación es decir existe un archivo textual preexistente no tenemos que componer nada nuevo sino reorganizar lo que ya existe para que el efecto poético surja de manera azarosa la primera poesía computacional sobre el fin de los 50 es una recomposición de fragmentos del castillo de Kafka yo nombro algunos autores como para hacer una reseña digo después si quieren podemos llegar a ver alguna cosa o no son autores que no son conocidos en términos de un canon literario lo cual habla también de su ubicación dentro de ese de ese calendario de lecturas académicas por decirlo en algún sentido es una expresión marginal pero bueno Gustavo Romano Iván Marino Mariano Sardón Marina Servarini Belengache Carlos Cociña los anteriores son argentinos después Carlos Cociña chileno David Medina colombiano para ampliar el corpus hacia los latinoamericanos Fabio Doctorowicz Ciro Musser Smith Laufer estos últimos también argentinos entonces es un objeto que presenta sus particularidades y que obliga a pensar con un marco teórico puntual es complicado decir específico porque justamente lo que pide desde los estudios literarios es ampliar la mirada hacia la teoría estética en un sentido amplio hay que pensar en términos del arte visual hay que pensar en términos de lo mediático hay que pensar en términos de cierto componente económico no de estos experimentos sino de la cultura en general María Teresa nombraba el texto de Lundberg sobre las literaturas postautónomas donde ella dice bueno todo lo cultural es económico y también es mediático y viceversa lo mediático económico es también cultural y ya no hay realidad sino de lo que se trata de pensar una realidad virtual que se ubica en intervenciones posibles en la imaginación pública con lo cual el estatuto de realidad se vería modificado en la cultura en general y estos objetos operarían en ese régimen que Lundberg dice es un régimen de ambivalencia donde todo es pero a la vez no es el régimen del simulacro de Baudrillard la lógica de los pseudo acontecimientos que piensa Jameson también para pensar la pauta cultural del posmodernismo y que cada vez se va acrecentando más con la inteligencia artificial con la realidad aumentada con la inteligencia artificial esta idea de que la imagen deja de funcionar como un elemento de documentación y pasa a funcionar como su reverso hoy vemos una imagen y lo que menos está en cuestión es si eso está documentando algo o si sencillamente es un deep fake es decir escuchar un audio de un político diciendo tal cosa dejó de ser documentación de nada aunque bueno obviamente hay herramientas para pensar las imágenes en términos de ese estatuto pero es un estatuto que está reconfigurado que está completamente reconfigurado y que tiene su impacto en la vida diaria de nosotros en la composición de las democracias que son cada vez más débiles pienso en términos de todo lo que fue la campaña de Donald Trump en Estados Unidos pero también la de Mauricio Mati acá en el 2018 en términos de la contratación de estas empresas que construyen algoritmos para producir sentidos en lectores que van haciendo su recorrido a partir de nichos lecturas súper sesgadas bueno toda una serie de cuestiones que son extra literarias y que estos experimentos permiten pensar y activar ahora yo decía ese es un abordaje posible y tiene que ver con las particularidades del objeto a mí me interesa pensar así como la ponencia Mar de Plata que tenía que ver con escenas de lectura y de escritura en la literatura latinoamericana y acá en términos de esta charla que tiene que ver con la narrativa impresa es decir con la literatura latinoamericana tal como nosotros la estudiamos en la universidad es decir sobre todo atravesado por la cultura letrada es pensar cómo entra este tipo de expresión marginal en un mapa tentativo de de la literatura contemporánea entonces ahí recupero un poco lo que decía Simina esta idea del gesto autodestructivo de la literatura me parece que se puede pensar como una expresión sintomática dentro de la teoría literaria de esto que en algunas obras impresas aparece en un en un grado quizá menor con respecto al gesto diapórico o al gesto de ruptura que se constata en la poesía digital específicamente entonces yo ahí recupero algunas cosas que dijo María Teresa y Simina misma con respecto a este objeto que ellas están pensando y trabajando y lo traspolvo a la poesía digital para ver bueno cómo se podría recuperar en estos términos entonces yo mientras ellas hablaban anoté ahí alguna cosa digo lo conceptual me parece que es algo fundamental para trazar una una línea que una la narrativa impresa con la poesía digital el gesto conceptual decía María Teresa eh eh traía a colación la idea del ready-made de Duchamp desde el principio del siglo XX la idea de trabajar con objetos encontrados de presentar de presentar una mirada nueva para un objeto que tiene una función y que ahora a partir de de la visión artística pasa a tener otra función preeminente que es la estética ¿no? es decir vaciar el utilitarismo de determinados objetos y pasarlos por el tamiz de otra lógica completamente distinta eso se puede pensar en la narrativa impresa y también en la poesía digital yo pensaría en términos así como un concepto amplio diría el giro visual de la literatura el giro visual de la literatura y que va más allá de esos ejemplos que presentaba María Teresa aunque los contiene de incorporar eh imágenes eh literalmente a la propia narración ¿no? es decir fotos, dibujos, collage lo que fuere me parece que en la propia composición escritural de la literatura contemporánea se constata cierto giro visual en términos primero de cierta lógica de circulación mediática contemporánea es decir de esto que yo nombraba al comienzo como elementos extra poéticos que ingresan en la poesía digital es decir cómo nosotros construimos los sentidos en una realidad que está asignada por pantallas donde la literatura eh ocupa un lugar eh que ya no es primordial como si ocupó en el siglo XIX o en el siglo XX la literatura fue desplazada con respecto a otros lenguajes que en la lógica contemporánea son más potentes entonces me parece que estos escritores que trabaja Silvina o María Teresa tienen un ojo puesto en ese modo de funcionamiento mediático yo podría ampliar el corpus de autores argentinos impresos que podrían entrar en serie con estos problemas Sergio Ovisio Martín Rezman Alejandro López obviamente César Aira que sería como el tótem de la literatura contemporánea argentina y que está atravesado por el gesto conceptual sin duda por la cuestión performática esto de publicar de no corregir un libro tras otro casi que la obra se entiende en esa serie no en tomar tres o cuatro novelas y establecer un corpus aunque eso es una lectura posible si uno esos tres o cuatro libros uno no los repone dentro de ese gesto performático de Aira vacía en algún punto la lógica y el modo de funcionamiento de su propia literatura y más acá podríamos pensar en Pablo Cachasquian en Ezequiel Alemian bueno hay toda una serie de escritores impresos que están atravesados por lo letrado pero que tiene un ojo puesto en este modo de funcionamiento que es bien contemporáneo y que incorpora lo visual desde el punto de vista mediático pero también decía en la estela de la Lujampiana lo visual en el sentido del arte plástico contemporáneo global la literatura también tiene un ojo puesto en el modo de funcionamiento del arte visual que tiene una lógica que es diversa con respecto a la literatura que es una institución en algún punto más conservadora entonces hay lugar para experimentar y para mover los lintes de lo posible dentro de una institución que se caracteriza sobre todo por la reproducción de cierta pauta cultural y no tanto por la transformación con respecto a otros lenguajes me refiero por supuesto que la literatura siempre tuvo esa voluntad que señalaba Silvina que Chordano cuando discute a Luhmer citando a Blanchot dice siempre está postulando la propia muerte siempre está experimentando con el vaciamiento de su propia lógica ella decía bueno tiro el efecto autodestructivo de la literatura eso está en la propia base de la producción literaria pero en el arte visual esto se da de una manera exponencial superpotenciada pensando en términos de lógicas disciplinares contra Luhmer que a mí me parece que es interesante recuperar a mí me parece que estos objetos vuelvo a la poesía digital que son inespecíficos que son muy visuales que están atravesados por estas lógicas que parecerían extra literarias lo mediático lo económico lo visual admiten ser pensados desde los estudios literarios y que ese es el desafío que tenemos nosotros y que es un desafío interesante de reponer no construir una perspectiva monstruosa o una perspectiva Frankenstein aunque un poco uno hace eso sino todo el tiempo estar recuperando una visión literaria sobre objetos que lo que buscan es vaciar en algún punto en algún sentido cierto grado de literaturidad de la propia literatura entonces ahí a mí se me arma este mapa de pensar estos escritores impresos de literatura contemporánea que tienen un ojo puesto en esos procesos que son extraliterarios en el sentido del arte visual y extraliterarios en el sentido del componente mediático que entran en constelación con un tipo de literatura que se resiste a esa literatura que está experimentando con lógicas extranjeras que eso lo dice Ludmer en su artículo de literatura autónoma y que yo lo decía en la jornada de Mar del Plata que son significativas un poco de esto las jornadas son escenas de lectura y escritura en la literatura latinoamericana en textos latinoamericanos contemporáneos es decir una jornada se entera con un montón de ponencias que encontraron y recortaron objetos donde la literatura sigue señalando a sí misma y sigue produciendo un gesto autorreflexivo donde parecería o a mí me genera la hipótesis de pensar de que la literatura todavía puede buscar en su propia lógica interna cierto modo de funcionamiento que tiene que ver con una pose híbrida que en paralelo a esa a esa mirada hacia los procesos extraliterarios se permite replegarse hacia cierta lógica digamos modernista donde lo que prima es el trabajo sobre el componente verbal es el trabajo sobre la palabra escrita y que eso para mí tiene una potencia que también es política en el contexto actual que yo decía de nosotros como lectores usuarios que leemos un texto con el celular nos entra whatsapp miramos twitter miramos instagram la lectura completamente fragmentada es muy difícil leer el Ulises de Joy bueno es uno de los textos que se incorporan en términos de esa fragmentación pero hoy lo vemos como un texto moderno leer el Ulises de Joy pide apagar toda pantalla e ingresar en esa lógica del texto cualquiera puede leer de cualquier manera cualquiera puede leer cualquier texto con el celular en la mano pero hay objetos que piden que construyen un lector en particular que construyen un lector que empieza a resultar anacrónico y esas escenas que en las jornadas de Mar del Plata parecían a mí me parecían como sintomática a mí me parece que construyen un lector que se vuelve político en términos de esta realidad contemporánea que es muy distinto al lector que ni siquiera es lector es un lector usuario que construye la poesía digital y que tiene mucho más que ver aunque nos pongan en evidencia el modo de funcionamiento mediático con ese tipo de experiencia más contemporánea nuestra donde pasamos de pantalla en pantalla donde incorporamos el ruido a la lógica del sentido del texto leemos con ruido el ruido está incorporado también me interesa eso pensar la poesía digital en el mapa de un tipo de poesía impresa que se tensiona con otras zonas de esa literatura impresa que señalan a la literatura como casi un campo de batalla posible para pensar un tipo de percepción que queda anacrónica pero que es muy potente en términos políticos en términos de la realidad que nos toca vivir y de la cual es muy difícil aislarse a no ser que uno se vaya a vivir a una montaña y se lleve Movidic se lleve el Ulises de Joyce se lleve el Quijote y bueno se interne un mes ahí alejado del mundo si uno no tiene esa predisposición espiritual lo que le queda es pensar en términos de lo que el sistema formalmente te obliga a pensar estas características que yo señalaba de la poesía digital y que son características de un tipo de sistema económico mediático yo decía abstracción reificación del signo condición reproductiva fragmentación fluidez liquidez diríamos una socialicia donde es muy difícil fijar un sentido en alguna parte a mí por eso me interesa pensar la poesía digital en el contexto mayor de una literatura que está buscando sus modos de reproducirse en sus propios términos me interesa pensar ese mapa global y desde ahí trazar algunas tensiones que me parecen significativas en principio las tensiones entre lo específico y lo inespecífico en términos de lenguaje me parece que incluso en la poesía digital se puede pensar a partir de cierto grado de especificidad literal en algunos objetos y cómo eso entra en tensión con su realización mayor donde eso se ve licuado y por supuesto la poesía digital en diálogo con textos que son más autoreflexivos en términos de lo que puede la literatura en el presente en este siglo XXI y después tensiones entre lo local y lo global que me parece que son fundamentales para pensar la época me parece que la poesía digital lo más interesante es esto activar problemas que son literarios en nuestro caso estéticos en un sentido amplio pero que también son políticos en un sentido amplio que incorporan lo social que incorporan lo económico que incorporan lo geopolítico es decir pensar en un tipo de sociedad posible a partir de pensar el avance tecnológico y de pensar la realidad política global la guerra de Rusia con Ucrania pensar Estados Unidos con Donald Trump y toda esa lógica de reflejarse en la idea de un Estado-Nación que aparecía como anacrónica Juan Mendoza habla del remodernismo para pensar la literatura y a mí me parece que a partir de lo de Rusia y Ucrania a partir de Donald Trump a partir del Brexit a partir de algunos procesos que tienen que ver más con lo que aparece en las noticias que en los libros de teoría estética se puede pensar en términos de una remodernidad es decir la idea de que por fin para bien o para mal yo creo que en gran parte para mal volvemos a vivir una época entonces tenemos ahí los grandes procesos que son sociales como la pandemia y que vienen atados al desarrollo tecnológico la crisis ambiental el cambio climático son problemas que deberían interpelarnos a todos y a todas de distintas aristas y que desde la propia lectura del arte y de la literatura son plausibles de ser pensados es decir pensar lo contemporáneo que es un problema metodológico ineludible digo que es un problema metodológico porque pensar la propia época sin tener la posibilidad de dar los pasos hacia atrás de establecer la justa distancia es un desafío metodológico que seguramente salga mal pero bueno pero me parece que los procesos tienen cierto grado de urgencia entonces a mí me interesa pensar el objeto estético en correlación con esos otros procesos esa es una posición se podría pensar desde otro tipo de abordaje por supuesto de ese grado de autonomía más fuerte que ciertos objetos incluso literarios hoy tienen la intención de volver a anunciar y uno podría construir también esa perspectiva de trabajar la autonomía literaria en textos literarios de cierta lógica específicamente literaria y punto eso también puede tener una potencia bueno a mí me interesa abrir un poco eso atenderlo pero al mismo tiempo abrirlo esto de las tensiones entre lo local y lo global lo global tiene que ver con ciertas posibilidades que la tecnología habilita y lo local tiene que ver con bueno qué pasa con un tipo de literatura latinoamericana digital que produce en los márgenes de esos desarrollos tecnológicos pero incorporando la tecnología a los propios procesos de enunciación ahí hay un punto que me parece interesante y que es político en ese sentido pienso en el abordaje que hace David Chosley de estas categorías en un libro que sacó el año pasado él piensa el arte contemporáneo global pero me parece que sirve para pensar la poesía digital latinoamericana que tiene esa voluntad de inscribirse en una lógica global a partir de ciertas particularidades geográficas cuando digo geográficas digo políticas esto de los distintos accesos a lo tecnológico por ejemplo de la enunciación de cierta tecnología pobre la imagen pobre dice Graciela Esperanza en el último de sus libros la imagen pobre como un como un activo político para inscribirse dentro de esos procesos tecnológicos la imagen pixelada José lo hace desde el centro global él piensa de Estados Unidos piensa de Nueva York a mí me parece que el el trabajo que hace es muy valioso académicamente y muy útil para nosotros que trabajamos desde cierta periferia de cierto bueno desde ciertos márgenes en términos de esa lógica global a mí me parece que lo que había que hacer es revisitar esas categorías y discutirlas ¿no? es decir repensarlas desde nuestra propia posición y ahí establecer un diálogo que reponga un poco esas tensiones entre lo global y lo local así que bueno nada eso es lo que yo estaba pensando mientras mientras se enunciaban y voluntaria un poco presentar el objeto que es poesía digital que tiene sus sus dificultades así metodológicas y accesos son obras expulsivas no son de sencilla lectura así que bueno bueno muchas gracias Germán sí la poesía digital tiene particularidad ¿no? pero también es como como juicio Germán una buena instancia para hablar de qué es lo que está pasando con esta literatura o con estas expresiones que han dicho que a cinco ¿no? ¿escuchan bien ustedes? sí era porque había un micrófono prendido nada más está bien bueno en realidad en realidad queremos en estos minutos que quedan poder escucharlos poder tener algún intercambio con ustedes nos han escuchado una hora y media agradezco la escucha y la verdad que sería muy interesante poder contar con alguna pregunta algún comentario algo que que nos quieran decir sería la verdad para nosotros muy importante porque como dije al principio esto forma parte de una actividad embarcada esta semana pero también para nosotros significa una instancia posible de poner a dialogar aquellas indagaciones que estamos haciendo desde el proyecto en términos de un corpus de una selección de textos de expresiones de nuevas emergencias si se quiere pensando en esta posibilidad de que la literatura tenga este espacio tan lejos de de la tradición de la tradición papel impresión etcétera así que bueno si alguien quiere compartir la verdad que sería un gusto Pablo hola qué tal buenas noches buenas tardes perdón cómo están bien bueno yo soy un lector más conservador por eso me interesó la charla yo lo escuchaba a Germán siempre en las clases de poesía digital y no entendía la forma de cómo hubiera lectores para este tipo de literatura como también nombraste vos María Teresa el tema de esta literatura fragmentada yo creo que donde veo un espacio ya me fui me fui de la lectura me fui o sea no sé si habrá lectores o hay lectores o habrá lectores para este tipo de literatura moderna no sé si se la quieren llamar moderna o si se va a instalar este tipo de literatura en algún momento yo ni siquiera quizás sea por la dano ni siquiera leo en digital o sea me gusta el papel me gusta lo convencional digo si esto se va a instalar en algún momento quizás yo no lo vea o lo veamos pero bueno me pareció interesante la charla para poder entender un poquito más para mí fue todo nuevo cuando escuché lo de oposición digital con Germán y no entendía esto si hay lectores para este tipo de literatura o lo sabrá en algún momento si yo quería contestarte es más te podría dar una respuesta no solo en función de lo que dice la crítica sino también en función de cierta hipótesis y si se quiere avance o conclusión muy parcial que tenemos desde el proyecto y me refiero a lo siguiente hay una coincidencia en la crítica y en la teoría al momento de ejemplificar con escritores que tienen estas características dejemos dejo de lado la aposición digital me estoy refiriendo a expresiones si se quiere de formato tradicional libro papel etc y quienes son estos tres exponentes Aira César Aira el argentino Mario Belatín y un brasilero Joao Gilberto Noe lo ponen como ejemplos uno lee por ejemplo a Garra Muño mundos en común la inespecificidad en el arte que ahí ella tiene esta tesis fuerte piensa en que la literatura en este diálogo con el arte ha llegado a una instancia de ser una literatura fuera de sí en términos en que se pone en duda Germán no le hablaba de la literaturalidad bueno de la especificidad de ese objeto literal pero rondan en esto en estos tres escritores fundamentalmente ahora también es cierto que la la propia Luzner en algunos trabajos posteriores al al que ella funda tira esa bomba de la posautonomía de la literatura posautónoma ella también advierte que hay una convivencia entre expresiones como esta y otras que siguen respondiendo a una construcción ficcional comillas tradicional si se quiere y de hecho nosotros lo podemos observar a veces charlamos mucho con Silvina que ella trabaja en Halfon entonces sí bien podemos ver ciertas escrituras rizomáticas podemos ver la fermentación pero no es la ruptura de un pelatín o no es la ruptura de un aire no no lo es pero también hay otra instancia muy interesante y Pablo para que te quedes tranquilo que todavía creo que falta bastante para que todo urbi et orbi sea sea de esa yo también en la misma época quiero papel quiero cosas impresas pero hay otra hay otro tema muy interesante que está rondando las literaturas y es que tiene que ver con cuestiones de tratamiento ambiental y tiene que ver con la construcción en ciertas ciertos libros de figuras usumanas acá aparece una figura interesante que es kafkiana la figura de Lodradek y eso también es muy interesante por dónde por dónde va esta hiperculturalidad todo lo que ya sabemos de nuestro contexto y de una palabra clave que Román mencionó hacia el final de su charla que es una que es una palabra a la que tenemos que atacar inmediately que es lo contemporáneo que es lo contemporáneo el concepto de contemporáneidad nos está resultando insonayable para poder leer esta historia bueno eso es lo que yo te podía decir genial gracias yo diría a mí la pregunta de Pablo me parece que apunta o se podría encarar desde dos puntos de vista o sea la pregunta objetivamente es si hay lectores para este tipo de experimentos ahí nosotros tenemos que una cosa la poesía digital y otra cosa es Bellatín por ejemplo Bellatín la poesía digital no tiene lectores no tiene lectores como puede llegar a tener una novela de Aira esa es la realidad lo que puede tener es personas que pueden llegar a entrar en contacto con expresiones poéticos digitales en contextos de museos por ejemplo gente muy reducida muy especializada que frecuenta determinados espacios y que en el consumo cultural de distintos lenguajes acostumbrado a un tipo de consumo cultural donde los lenguajes se cruzan tiene acceso fragmentariamente a lo que podríamos denominar de los estudios académicos literarios poesía digital casi que diría que es un consumo así como una categoría amplia y no una lectura en sentido escrito y después lo que tiene que ver con estas literaturidades impresas contemporáneas que tiene un ojo puesto en estos procesos sin estar siendo producidas en el centro los estudios literarios sí construyen efectivamente hay lectores académicos para este tipo de experimentos hay congresos hay mesos si uno va a una mesa va a haber ponencia sobre el latín va a haber ponencia obviamente sobre Aira Aira es un lector leído va a haber ponencia sobre Cachajean va a haber ponencia sobre Alemian el mundo académico lee este tipo de experiencias porque le resulta significativa para pensar un montón de cosas son sintomáticas un montón de cosas permiten pensar el estado contemporáneo del arte el estado contemporáneo de la literatura y el estado contemporáneo de la cultura entonces son objetos productivos para quien le interese lo contemporáneo como categoría crítica son muy productivos el doblez de la pregunta de Pablo me parece es si hay lectores por fuera de la academia de los círculos especializados y yo desconozco o sea quién lee el latín cuál es el alcance de la literatura de el latín habría que hacer ahí un buen estudio más estadístico más ideológico la verdad que no lo sé sí es que yo en realidad intenté no desanimarlo porque le di la intención qué hacemos si todo se transforma en expresiones como estas donde quedamos los lectores que no estamos en otro tipo de literatura entonces yo intentaba decirte que que conviven y que estas expresiones si querés son bastante aisladas y que también como dice Germán claro para nosotros son oasis que nos brindan mucha materia de pensar de repensar ciertas cosas pero bueno no son los que más las expresiones o la escritura que más abundan bueno habría muchas muchas de las cosas que se me cruzan que podríamos charlar pero abriremos mucho la charla o el intercambio y quería saber si hay más o bueno no sé Pablo vos capaz que tenés esa pregunta y te estoy cortando no 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 quería saber eso nada más desde mi experiencia como lector nada más por eso me interesó el tema de la charla y para algo desconocido como soy muy conservador y bueno vamos a ver de qué se trata esto y me llamó la atención desde que lo escuché en la clase Germán y bueno y el resto de ustedes dos chicas me pareció excelente también súper para mí me abre un poco más la cabeza y eso está bueno también ver que hay otras cosas por eso les agradezco la contestación vamos a vos a vos por la presencia por la pregunta y por el interés bueno no sé si hay falta poco para cortar a las seis si hay alguna otra pregunta comentario que quieran hacernos bueno si no les agradezco mucho en función de ser directora del proyecto y que fue una actividad como dijo Lucrecia al principio propuesta de las actividades del proyecto de investigación así que muchas gracias muchas gracias Silvina muchas gracias Germán gracias a todos los que estuvieron gracias Vanessa la verdad que para nosotros ha sido un gusto muy grande poder hacerlo poder contar con un público tan respetuoso que nos escuchó hasta el final así que bueno muchas gracias también a ustedes por estar y bueno esperemos que nos sigan escuchando en estas instancias también así que gracias no sé chicos si